Música Muchas gracias, buenos días Buenos días, ¿cómo están? Bien contentas, ¿verdad? Bien chulas ¿No les dijeron a dónde están peinadas? Este, pues buenos días, buenas tardes, perdón Agradezco la presencia de aquí De las personalidades que nos acompañan Del DIF Estatal Del ICATMOR, el Director General Del ICATMOR, Director Regional De ICATMOR también, de esta Región Oriente, de esta región Este, a mis amigos Del Cabildo, mi regidor Jesús Rodríguez Alejandra También Gutiérrez, aquí presente Muchas gracias Gracias a todos ustedes Pero principalmente Mi reconocimiento a todas ustedes Que se dieron el tiempo Y como bien dice mi esposa Se decidieron Le entraron Les costó, por supuesto Todo cuesta No, fue mucho Fue un mes Creo que de intenso De trabajo Pero como todo el esfuerzo Pues siempre trae su recompensa Hoy vemos los resultados Aquí en las mesas Para los cursos de repostería Y de otras De gelatinas Y todo eso Y también la gente Pues el curso de belleza Este Creo que ya se les aplaudió Pero bien vale la pena Por parte mía Y reconocerles también A los maestros A los instructores Que estuvieron aquí Al pie del cañón Siempre con todo ese entusiasmo Para darles a ustedes Transmitirles sus conocimientos Y que hoy Ustedes puedan tener Más posibilidades Y mejores Expectativas de la vida Aprendieron un nuevo oficio Muchas felicidades Y el aplauso por favor A sus instructores Que también Parte fundamental De lo que hoy estamos logrando Se llevaron a cabo 12 cursos 12 grupos Son 200 Los que se inscribieron de inicio Únicamente 128 Acreditaron el curso Entonces eso demuestra Que no todos Bueno ¿Verdad? O sea Este Les digo Todo tiene su Su esfuerzo Nada es fácil Por aquí Platicaba Ahorita en el recorrido Cuando llegamos Pues que quieren más cursos Estos cursos Tienen un costo Pero van bien Han valido la pena La verdad Hoy lo digo Si ustedes participan Ustedes quieren más cursos Y participan Que es lo más importante Y lo que a veces No tenemos Esa participación Por parte de Ustedes Sobre todo De la gente En las comunidades Pues aunque Queremos impartir Queremos Reactivar La economía Generar autoempleo Y que ustedes Y que ustedes tengan La posibilidad De poder buscar Un empleo Ya con un oficio Bien este Que lo tengan Pues que lo sepan Pues si ustedes Quieren más cursos Cuenten Desde luego Con el apoyo De su ayuntamiento De su presidente De su presidenta También del DIF Que ha trabajado mucho A mi esposa También la verdad Reconocerle Ese esfuerzo Dice Y también a mi Verdad Que me involucro A poco no están Los demás Colegas míos Bueno pues Yo si estoy Porque para mi Eso es lo que Bien vale la pena Eso es lo Son temas Importantísimos No es lo que Así como que a veces Decimos Eso no importa Eso no vale Nosotros vamos A uno de los Temas más importantes Del ayuntamiento Pero no Estos Ese tema Estas acciones Son las que más cuentan Desde mi punto de vista Y hoy estamos aquí Muy contentos Con todo el ánimo Y reconocimiento Pues para todos ustedes Va a haber más cursos Por supuesto Me decía el director Del ICATMOR Bueno estas aulas Ya se van Pero comentarles Y con tanto Gusto Agrado Y orgullo Decirles que Y gracias pues También Al ICATMOR Porque Este YECAPIXLE Es el municipio Que más cursos Va a obtener Este año Son 12 12 cursos Que ya se vieron a cabo En otros municipios Hay 2 O 4 En el que más Pero miren Pues creo que Creo que es de recorzar También al ICATMOR Esa disponibilidad Esa disposición Al DIF Por supuesto Un saludo A la señora Elena También porque hemos contado Elena Cepeda La esposa del gobernador Porque siempre le hemos contado Con su apoyo Ya estuvo aquí En YECAPIXLE Ya tuvimos la oportunidad De platicar con ella Una excelente persona También muy Muy humilde Y muy De mucho contacto De mucho De mucha plática Y platicamos con ella Y hoy Pues más que con palabras Con hechos Están aquí Demostrando El apoyo Para YECAPIXLE Muchas gracias Ya no sigo más Simplemente Muchas felicidades A todos ustedes A todas y todos Los que tomaron este curso Va a haber más cursos Y muchas gracias Enhorabuena Para todos ustedes Y muchas felicidades Gracias por ver el video Gracias por ver el video